¡Una bulla a las mujeres! ¡El poderío musical de los diablos de la mandurria se siente, se nota! ¡Aquí están ellos! ¡Siempre digitales! ¡Máximo Salazar! ¡Jaime Huanca! Casi, casi me caso por enamorarme Casi, casi me caso por ilusionarme ¿Para qué casarme para estar sufriendo? ¿Para qué casarme para estar llorando? Casi, casi ni no es por el casi me caso Chaitani, ya es pa' en mi sendero, cancuni Chaitani, ya es pa' en mi zapala, cancuni ¡Mai pipas, chai pipas, purico, naira y cu! ¡Mai guampas, mai guampas, pasea con naira y cu! Y no era por mi primo máximo, casi me caso Chaitani, ya es pa' en mi sendero A tiempo me di cuenta Solterito valgo mejor Mucho más También Carlos Sammy ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Solteros, arriba Los mamas, arriba Contellas, arriba Casi, casi me caso por enamorarme Casi, casi me caso por ilusionarme ¿Para qué casarme para estar sufriendo? ¿Para qué casarme para estar llorando? Para sufrir, casi de caso Chaytani, ellas pa' y mi mana, monayquichu Chaytani, ellas pa' y mi mana, coyayquichu Runapa, hua, 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 chico, lispay Runapa, churinga, ya, que chico, lispay Solterito soy, caramero soy Para las solteras que no tienen dueño Solterito soy, caramero soy Para las solteras que no tienen dueño Se necesita solteras, pero sin dueño, sin gusto Cero kilómetros ¡Aquí, coño! ¡Aquí, coño! Solayla Champitito José Pablo Cusco ¡Dale que dale! Toma que toma Goza que goza ¡Rica! ¡Rica! ¡Rica!